Mientras un vecino del sector caminaba sobre esta esquina de la calle 24 con carrera primera oeste del barrio Farfán observó con curiosidad una maleta, ingenuo la abrió y en su interior halló una impresionante imagen una bolsa negra que contenía una cabeza humana Sorprendido de inmediato alertó a las autoridades Ante la mirada perpleja de los habitantes, la policía judicial realizó los respectivos procesos ante el macabro hallazgo Según las primeras investigaciones se trata de la cabeza de un hombre de aproximadamente 25 años testrigueña, cabello lacio y rasgos indígenas que presentaba varias cortadas en diferentes partes del rostro En un misterio se ha convertido el paradero del cuerpo de este hombre Sin embargo las autoridades verifican alguna relación con otras partes del cuerpo humano encontradas en diferentes sectores de la ciudad